Con María, por parte de Fiera H.N. ¿Qué le vas a decir? ¿En los Estados Unidos, Fiera H.N.? Fiera H.N. Pues saludos para Fiera H.N. Solo que a él le gustan los hombres. Pues el rollo de él. ¿Estás de acuerdo vos con eso? El rollo de él, amigo. El rollo de él. Bueno, mira, él está en Estados Unidos. Decirle que te mande plata. Mándeme dinero porque estamos acabados. ¿Cuántos dólares? Mándeme lo que pueda porque ahorita estamos hasta sin comida en la casa. ¿Está en cabal? ¿Paniqueado? Pucha, eso está tremendo, ¿verdad? Bueno, mira, él tiene muchos amigos seguidores en el canal y ahí los amigos lo van a estar escuchando a él porque él va a hablar con los amigos respecto a tu persona para que te conozcas porque vos sos internacional, María. ¿De acuerdo? Entonces ahí te van a estar viendo y tal vez él te hace una recolecta en que sea de unos 25 dólares. Está bien. ¿Te parece? Está bien. 25 dólares son como 500 lempiras, María. Está bien. Te caerían diapijitas, como dicen, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está. María. ¿Te puedo decir chichuy? María Elizabeth, diga. María Elizabeth. Habla como hombre. Como hombre. María Elizabeth Rosales, alias chichuy. Así es va, María. Pero no te enojamos. Lo agarra mi tata tú. Lo agarra tu tata tú. Qué fregado. Saluditos, fiera, desde Honduras, mi hermano. Con la gran María chichuy. Lo agarra mi tata tú. Je, je, je. Sí. 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 No. Gracias.